Hola que tal amigos, en esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre Windows y hoy estaremos hablando acerca de como borrar todo de mi PC con Windows por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video ¡Comencemos! Bienvenidos a comohacer.com Puede ser que tengas muchas cosas en tu PC y en este caso ya tiene tiempo que no le haces mantenimiento en el de borrar archivos, limpiarla y mucho más pero quisieras eliminar absolutamente todo para que así vuelva a estar como el punto de partida de que no le has descargado nada y pues déjame decirte que Windows te da la opción factible de hacer esto pero vamos a enseñarte donde puedes encontrar esa opción por eso quédate con nosotros entonces una vez sacada nuestra computadora queremos saber como podemos nosotros eliminar todo de Windows pero no queremos es volver a formatearla al momento de que tenemos que volver a reinstalar Windows pues como te dije Windows te da la posibilidad de reestablecer tu computadora para que así puedas eliminar todo lo que tengas archivos, videojuegos, videos y ponerla limpia para esto vamos a enseñarte donde puedes encontrar la opción vamos a irnos primeramente acá al inicio y vamos a darle en configuración una vez acá en configuración nos vamos a ir al apartado que dice actualización y seguridad una vez acá en actualización y seguridad en este lado izquierdo que como puedes ver acá vamos a irnos a donde dice recuperación le damos acá en recuperación y como puedes ver Windows nos da la opción de reestablecer nuestro equipo y dice si el equipo no funciona bien reestablecerlo podría ayudarte esto te permite elegir conservar tus archivos personales o quitarlos y a continuación reinstalar el Windows para completar el reestablecimiento tendrás que estar conectado a una red y seguir las instrucciones de la computadora entonces solamente le vas a dar acá en comenzar y automáticamente vas a elegir si quieres conservar tus archivos o no y luego Windows va a restablecerse y lo va a reinstalar como si estuvieras poniéndolo desde un principio y con esto podemos hacerlo que como puedes ver es muy fácil si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más un saludo y adiós